Luego tenemos el overflow, vamos a ver lo que es, aquí tenemos el html, tenemos un párrafo de clase primera y otro párrafo de clase segunda, ¿vale? Enfiguaros como el párrafo de clase segunda tiene una barra que se puede mover, ¿ok? Pues esto es definido aquí en el overflow. Los párrafos van a ser de ancho 300 y altura 100 por defecto, la primera, el overflow, va a estar hidden, es decir, va a estar oculto, no hay overflow, es la mancomunidad. Y se queda aquí, ¿vale? El texto se para y no sigue escribiendo porque no tiene más sitio. Sin embargo, si el overflow está en scroll, lo que hace es mostrar una barra para que podamos ver todo el texto que hay dentro. Entonces este tiene overflow hidden, no se va a mostrar, si hay texto de más no se va a mostrar, sin embargo si está puesto en un scroll, pues sí se va a mostrar, ¿ok? Esa es la propiedad overflow.